Ciudades que no son tan grandes, pero que están creciendo. Y es un problema, nomás para que calculemos, estamos ocupando como ciudades únicamente el 2% de todo el territorio del planeta. En ese 2% nos estamos comiendo entre todos aproximadamente el 75% de la energía que producimos en todo el mundo y estamos emitiendo aproximadamente el 80% de lo que contamina el planeta. En muy poco espacio estamos consumiendo mucho y desechando mucho. Actualmente se considera que el 50% de la población del mundo vive ya en ciudades, pero el gran dilema es que aproximadamente para el 2050, o sea en muy pocos años, seremos el 75% del total de la población que estaremos viviendo en ciudades. Eso que genera, obviamente genera grandes problemas, genera grandes retos también, pero también genera grandes, grandes oportunidades. Se podrá subir, se podrá subir el volumen, no se escucha al parecer muy bien. Entonces les decía, esto nos representa grandes retos, grandes problemas, pero también grandes oportunidades. Las ciudades requieren todo, requieren energía, requieren agua limpia, requieren comida, requieren educación, requieren servicios de salud, requieren seguridad, y todo eso es lo que tenemos que trabajar entre todos para mejorar la calidad de vida de los que vivimos en ciudades. Para eso nos convocamos hoy para hablar de este concepto de ciudades inteligentes, un concepto que tiene aproximadamente 25 minutos, 25 minutos, perdón, 25 años de existir como concepto y que ha ido evolucionando poco a poco. Al inicio se pensaba que era suficiente con que las ciudades tuvieran conexiones a internet eficientes y que eso nos iba a ayudar a resolver el problema. Hasta que entendimos que no, todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y la comunicación hay que ponerlo a trabajar para resolver todos los problemas que tenemos en las grandes ciudades. Y hay una gran oportunidad para todos ustedes que están aquí con nosotros hoy y para eso me da mucho gusto tener aquí a tres especialistas del tema. En primer lugar, le doy la bienvenida a Yolanda Martínez Mancilla. Ella es maestra en Ciencias de la Administración y Políticas Públicas por la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania y es exbecaria también de la Fundación Fulbright García Robles y miembro actual del Patronato del Mismo. Se desempeña actualmente como titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública siendo la responsable de promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los procesos de la Administración Pública Federal. Asimismo, en colaboración con la coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia también la maestra Yolanda Martínez ha desempeñado un papel clave en la implementación de la Ventanilla Única Nacional la GOV.mx de la política de las tecnologías de la información y la comunicación y en la organización de la onceava región del foro para la gobernanza de la Internet que tendrá lugar del 6 al 9 de diciembre en Guadalajara trabajando con el fin de insertar a México en la sociedad del conocimiento le damos la bienvenida a la maestra Yolanda Martínez También me da mucho gusto presentar a Carmen Rodríguez Armenta la maestra Carmen Rodríguez Armenta Ella es directora general de la Instancia Coordinadora Nacional del Proyecto México Conectado que opera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República para hacer posible el derecho constitucional a la conectividad además es la primera mujer y eso es un asunto de orgullo para ella y para todas las mujeres es la primera mujer en formar parte de la Academia Mexicana de Informática es ingeniera en computación y maestra en administración por la Universidad de Guadalajara y experta en el área de tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza, aprendizaje y programas de inclusión social le damos las gracias por acompañarnos y finalmente le damos la bienvenida a Pablo Lemus él es presidente municipal alcalde de Zapopan actualmente maestro en finanzas por la Universidad Panamericana con especialidad en alta dirección de empresas en el Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas del PADE es egresado de administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente del ITESO se desempeñó como director general de musical Lemus cargo en el que estuvo durante tres años para luego entrar al Consejo de Administración de Multivalores Grupo Financiero empresa que después se convertiría en el Grupo Multiva también fue presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios y años después se convirtió en el director de Coparmex del 2008 al 2012 le damos la bienvenida a Pablo Lemus vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar con una primera ronda les vamos a pedir a cada uno de nuestros panelistas hoy que nos hagan una exposición cada uno de aproximadamente cinco minutos donde cada quien nos haga un planteamiento de lo que se está trabajando de lo que se está haciendo en materia de ciudades inteligentes claro, cada quien desde el ámbito de su actividad así que le pido en primer lugar a Yolanda Martínez que nos dé su exposición Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos muy contenta de estar en Campus Party soy una orgullosa jalisciense una orgullosa zapopana que he tenido la fortuna de trabajar en políticas del proceso de digitalización de municipios, entidades federativas y ahora mi país a mí me gustaría iniciar con una reflexión no sé a dónde tenga que anotar algo puede pasar en la tecnología pero bueno una reflexión muy importante cada segundo piénsenlo uno cada segundo se descargan mil setecientas aplicaciones se hacen cuarenta mil búsquedas en internet se realizan mil setecientas llamadas por Skype se mandan más de dos millones de correos electrónicos todo el mundo está familiarizado con Uber y Airbnb ¿sí? ¿quién sabe qué es Uber? ¿qué es Uber? un servicio de taxi privado un servicio de transporte ¿y Airbnb? es un servicio en el que te pueden rentar habitaciones o tú rentar a otras personas exactamente y el mensaje con estas dos aplicaciones y todas las que están ahí que seguro son muy familiares para cada uno de ustedes tiene un mensaje muy particular vivimos en un mundo digital ya no existe el mundo no digital y el mundo digital todo el mundo es digital y el gran reto que tenemos en las ciudades en los países en el mundo entero es como nos aseguramos que en el mundo digital nadie se quede atrás la nueva economía está basada en eso en un mundo donde el que tiene acceso a internet el que tiene acceso a este tipo de eventos el que tiene acceso a poder generar una empresa y a emprender está dentro de la economía digital ¿cuántos mexicanos vivimos en México? ¿quién sabe? 120 millones 120 millones y hasta el 2014 solamente 42 millones teníamos acceso a internet ¿ustedes imaginan un día sin internet? ¿un día sin su teléfono? ¿un día no les digo un día un segundo sin meterse al facebook al twitter a mandar un mensajito por whatsapp imagínense tener a más de 60 millones de personas que no conocen qué es el internet y que no conocen qué es un mundo digital eso pasaba en nuestro país y una de las reformas más importantes que emprendió el presidente de la república fue la reforma en materia de telecomunicaciones y lo que busca esta reforma principalmente es garantizar en la constitución que el acceso a internet y a las tecnologías de información es un derecho constitucional nadie en este país se puede quedar fuera de los beneficios de tener acceso a internet y de estar activo en una economía que es digital ¿cuáles son los resultados de la reforma? y es una de las reformas que tiene temas muy tangibles para la ciudadanía que pasamos del 2014 al 2015 con un incremento del 31% de los usuarios de internet en México si nosotros seguimos creciendo los usuarios de internet a esa velocidad vamos a terminar el 2018 con más de 100 millones de mexicanos que tienen acceso a internet eso es algo muy importante de ahí el que tengamos que resguardarlo en la constitución y asegurarnos que todos los niveles de gobierno trabajamos para asegurar que todas las personas se benefician de la sociedad de la información y del conocimiento de los 65 millones que hoy tenemos acceso a internet 92% tenemos una cuenta de facebook usamos activamente twitter y todo un conjunto de redes sociales y lo más importante es también esto si yo ya hizo utilizo internet y vivo en un mundo digital y voy a interactuar con el gobierno entonces también la expectativa de todos ustedes porque alguna vez van a querer abrir una empresa alguna vez tendrán que hacer algún tipo de actividad con el gobierno pues no te puedo decir ven de 9 a 3 a una oficina tráeme 20 copias de tus documentos para que puedas abrir tu empresa eso es imposible porque si puedo pedir un taxi para ir del punto A al punto E con una app para abrir una empresa tengo que ir a una oficina de gobierno entonces el gran reto que tenemos las ciudades los gobiernos es que aprovechemos la tecnología uno para asegurar que democratizamos el acceso a los servicios gubernamentales a través de internet internet es la herramienta más poderosa que tenemos y las tecnologías de información para combatir la corrupción pero también para acercar el gobierno a la gente si yo digitalizo cualquier trámite o servicio entonces no estoy supeditado a un horario puedo tener acceso a ese trámite o servicio desde cualquier dispositivo móvil desde cualquier lugar del planeta con un simple acceso a internet ese es el gran reto que tenemos y cuál es el gran reto que tienen las ciudades que toda la prestación de los servicios se aproveche de las bondades de la tecnología de información y de la digitalización para cerrar otras brechas de desarrollo todos tenemos acceso a la educación superior no quiero decirles que ustedes son muy afortunados porque el gran grueso de la población que tiene la oportunidad o que está en edad de estudiar no necesariamente tiene las oportunidades que yo tuve y que ustedes tienen sin embargo gracias al internet hay muchísimos programas de educación a distancia entonces ese es un ejemplo muy puntual de cómo utilizando internet puedo cerrar una brecha que es muy importante que es la cobertura en educación y así les puedo dar otros ejemplos en salud servicios públicos toda la parte de tener limpia la ciudad uno se imagina ciudades muy futuristas y lo que veíamos en los supersónicos pero es mucho más allá de eso es política pública para poder servir mejor a la gente muchas gracias bueno ya escuchamos a la mesa Yolanda Martínez Mancilla ahora para el mismo tema para que haga un primer planteamiento sobre nuestro asunto que nos congrega hoy ciudades inteligentes les da la palabra a la maestra Carmen Rodríguez Armenta bien gracias podríamos colocar por favor la presentación Hola podríamos colocar por favor la presentación para el tema de ciudades inteligentes porque antes de hablar de ciudades inteligentes tenemos que ponernos de acuerdo qué es una ciudad inteligente ¿sí? bien adelante por favor porque el reto es diseñar ciudades inteligentes en países que se encuentran en vías del desarrollo es decir cómo puedo organizar o planificar una ciudad inteligente cuando en realidad existen cientos de las poblaciones que ni siquiera tienen acceso precisamente al tema de internet entonces pongámonos de acuerdo en que una ciudad inteligente es un espacio urbano dotado de características específicas que permiten precisamente la convivencia el desarrollo y la movilidad y la comunicación entre los ciudadanos los gobernantes a través de las tecnologías de información y para ello requerimos que todos los gobiernos tengan datos abiertos es decir que se trabaje con y para los datos abiertos que tengamos rendición de cuentas y transparencia que tengamos aprendizaje colaborativo y mejoras precisamente en la gestión gubernamental de manera tal que existen tres aspectos fundamentales de los que son las ciudades inteligentes uno de ellos son las relaciones interactivas que empleamos los ciudadanos con los gobernantes precisamente otro de ellos es el manejo dinámico de los espacios metropolitanos es decir que calle está congestionada donde se encuentra un tope donde se encuentra un bache que el gobierno tiene que tapar de inmediato donde hay una inundación etcétera y por último el tema del desarrollo y promoción de nuevas actividades entre la parte pública y la parte privada este es un pequeño plano de Guadalajara estas son las colonias con rojo que se encuentran con mayor nivel de marginación en la ciudad de Guadalajara entonces podríamos nosotros hablar de ciudades inteligentes cuando no toda la ciudad está conectada pues no porque entonces quiere decir que podríamos hablar de ciudades un poco inteligentes o sea ciudadanos que tienen un poco de conectividad y otros que no tienen conectividad precisamente para que nosotros podamos darnos cuenta cómo está el país aquí hay un plano donde están las 40 ciudades de la República Mexicana que tienen conectividad de banda ancha Ciudad Guzmán no tiene conectividad de banda ancha Los Mochis Sinaloa no tiene conectividad de banda ancha pero Guadalajara sí tiene Zapopan sí tiene conectividad de banda ancha toda esta es la red nacional de internet de banda ancha y para poder hablar de ciudades inteligentes como se maneja una gran cantidad de datos pues precisamente requerimos hablar de gran ancho de banda en este sentido la penetración de internet como lo mencionaba hace unos momentos de Holanda alcanza el 59.8% de los mexicanos es decir el 40% de los mexicanos ni siquiera tienen acceso al tema de la conectividad y del ciberespacio es por ello que todo el tema ahora de aplicaciones móviles para los que sí podemos acceder a estas grandes oportunidades tenemos que hacerlo a través de modelos integradores como el que está aquí donde tenemos seguridad pública desarrollo social promoción económica finanzas gobierno etcétera desarrollo urbano para poder considerar lo que tiene que ser sistemas geográficos de planeación urbana sistemas geográficos para la seguridad pública y que podamos tener nosotros aplicaciones inteligentes como geolocalización del tiempo donde va a pasar mi camión las alertas de tiempo sobre las inundaciones las medidas de nivel de contaminación dispositivos para medir el tráfico en tiempo real etcétera hay ejes precisamente de políticas públicas hay modelos ya en la parte educativa pero no podemos hacer ello si no estamos debidamente conectados esto es y como me queda un minuto nada más para mencionarles esta es la geografía del país si no es lo mismo conectar a la ciudad de Guadalajara o al distrito federal que conectar a Michoacán conectar a Oaxaca si nosotros estamos hablando de países inteligentes y de ciudades inteligentes tenemos que hablar de la conectividad y para ello hay un programa muy importante que se llama México Conectado que tiene la presidencia de la república donde la universidad de Guadalajara es la coordinadora de la instancia nacional precisamente de este programa que tiene la secretaría de comunicaciones y transportes los invito a que los conozcan porque en realidad no podemos estar con ciudades inteligentes si no tenemos la parte básica que es la conectividad para después habilitar todas estas importantes aplicaciones gracias 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 a la maestra Carmen Rodríguez ahora escuchemos el primer planteamiento del presidente municipal de Zapopan Pablo Lemus adelante Pablo muchas gracias Gil muy buenas tardes ¿cómo les va? a ver nada más ahí vamos con la presentación si quieren le vamos avanzando un poquito mientras ponen la presentación nuestra a ver nosotros encontramos tres grandes problemas cuando llegamos a Zapopan por lo que diseñamos esta nueva herramienta la primera de ellas una bajísima participación ciudadana en el municipio es decir la mayor parte de la ciudadanía no está interesada en temas políticos en temas de mejora de sus gobiernos en torno a poder apoyar con nuevas ideas el segundo tema es que el gobierno creía que él tenía las mejores soluciones para poder llevar resultados a las distintas colonias es decir un gobierno sabe lo todo con una participación muy baja de la ciudadanía y tercero convencidos de esto pues nosotros diseñamos una herramienta en la cual las propuestas nacen de la sociedad para que ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer para mejorar su entorno diseñamos esta plataforma que se llama Misapopan que se llama un abrazo y ¿qué es lo que nos dieron Gracias. 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 Los objetivos generales son los ya descritos, luchar contra la desigualdad, fomentar la participación ciudadana y, sobre todo, que las soluciones que se implementan en el gobierno nazcan de la sociedad y no de los políticos. Esa es la idea general. Muchas gracias. Gracias a Pablo Lemus. Con esto acabamos la primera ronda de participación de cada uno de ellos. Ahora, me gustaría pedirle a cada uno que nos comentaran sobre algunas ideas claves sobre el tema de ciudades inteligentes. Ya nos han dado un panorama general, cada quien desde su espacio de experiencia profesional. Sin embargo, creo que tenemos un grave problema en México, un grave problema en Latinoamérica. Gracias. Las principales ciudades inteligentes o la lista muy larga de ciudades inteligentes abarca fundamentalmente ciudades europeas, ciudades como Tokio en Japón, ciudades... Pero en América, únicamente las ciudades de Norteamérica están en el ranking de los primeros lugares de las ciudades inteligentes. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el reto que tenemos en América Latina y, sobre todo, en México, precisamente para alcanzar esos niveles de ciudades inteligentes? Entonces, no sé si quisieras empezar, Carmen, en esta ronda. Si pudiéramos, dos minutos y medio, más o menos, por favor. Gracias. Considero que la problemática inicial es precisamente la conectividad. Gracias. Vivimos en un país donde las telecomunicaciones estuvieron durante mucho tiempo monopolizadas y muy costosas y donde solamente una parte de la población podíamos adquirir teléfonos inteligentes y pagarlos. El hecho de que se haya, hace tres años, aprobado la reforma de telecomunicaciones ha permitido cosas muy importantes, como el hecho de que ahora ya no paguemos roaming si vamos a hablar de una ciudad a otra. El hecho de que ahora tengamos una mayor competencia entre los proveedores o los carriers de telecomunicaciones. Y también algo fundamental es el apagón analógico. El hecho de que tengamos ahora una banda de 700 megahertz que en breve va a ser licitada a través de la red compartida, que va a ser una licitación internacional, va a permitir que más jugadores de telecomunicaciones puedan entrar a nuestro país y con ello precisamente abaraten los costos en el tema de telecomunicaciones y más mexicanos tengamos acceso. Además de ello, hay otros programas precisamente como este de México Conectado, donde la intención es conectar 250 mil sitios públicos de manera gratuita, todos los centros de salud, las primarias, las universidades, todos los que son los edificios de gobierno, etcétera. Sin embargo, el costo, por ejemplo, para las ciudades es muy económico y conectar Ostotipaquillo-Jalisco es carísimo. Conectar todavía a Guajúcar o conectar Ejido 20 en Sinaloa tiene unos costos muy altos que solamente van a poder ser reducidos a través de la red compartida. Y espero que en breve, en el 2017 a finales, podamos ver precisamente cómo la conectividad empieza a regularizarse en el país y entonces podremos ya todos acceder a estas importantes aplicaciones, así como la conciencia que están teniendo ahora los funcionarios públicos federales y los presidentes, precisamente municipales, gobernadores, etcétera, respecto a la importancia de las tecnologías de información para los ciudadanos. Yolanda Martínez, desde tu espacio, ¿qué retos ves para nuestras ciudades, para lograr ser ciudades inteligentes? Bueno, a mí me gustaría… ¿Sí se escucha? Gracias. Algo que es muy importante para complementar todos los esfuerzos en materia de conectividad. No sé si alguien me puede ayudar porque no traigo el pointer. Gracias. Es justamente los servicios. Los grandes retos que tenemos las ciudades, más que retos, son grandes áreas de oportunidad. Si nosotros analizamos las tendencias de migración, la mayoría de la gente tiende a emigrar de zonas dispersas a zonas urbanas. ¿Y por qué emigra la gente a zonas urbanas? Por la falta de oportunidades y de servicios en las zonas rurales. Oportunidades, igual a trabajo, educación y servicios. Pero si todos tendemos a migrar a las ciudades urbanas, ¿cuál es la diferencia entre la conectividad de una ciudad urbana y una zona rural? Que los servicios de conectividad tienden a ser mejores en una área urbana porque tiene mayor infraestructura. Entonces, si yo tengo mejores condiciones de conectividad en una zona urbana, también tengo una gran área de oportunidad que es prestar servicios digitales de alta calidad. Y lo que me gustaría compartirles en estos dos minutos que me quedan de mis dos y medio es lo que estamos haciendo desde el gobierno de la república. Lo que le apostamos fue a decir, ¿alguno de ustedes se ha metido alguna vez a su Facebook y que aparezca en mantenimiento? No. Y Facebook tiene 600 millones de usuarios. ¿Alguien se ha metido alguna vez a pedir un Uber y que te diga fuera de servicio en 24 horas? No. No pasa. Uber tiene presencia en 300 ciudades. ¿Alguna vez alguien se ha metido a pagar su declaración el último día? ¿Ya ha tenido un problema? Seguramente sí. Si alguien ha querido pagar su predial el último día, seguramente está media lenta la página. Si alguien ha querido pagar su tenencia el último día, seguramente está lenta la página. ¿Cuál es el reto que tenemos? Equiparar la calidad de los servicios públicos digitales a los servicios privados. En GOPMX ustedes encontrarán toda la información del gobierno, mecanismos de participación ciudadana y trámites y servicios en línea. El portal se lanzó el 3 de agosto del año pasado. No hemos cumplido ni un año y estos son los resultados. Somos el sexto portal más visitado en todo el país. Competimos y lo digo a mucho orgullo porque esa fue la meta que nos propusimos. Nuestros ciudadanos se merecen un servicio digital de la máxima calidad y excelencia. Y para eso trabajamos. Y que hoy seamos el sexto portal más visitado quiere decir que la gente lo usa. No solo somos el sexto portal, sino que tenemos 96 millones de visitas y no hemos cumplido todavía el año. Hemos alcanzado picos de hasta un millón de visitas al día. Hemos migrado 61 dependencias porque el tema era que había más de 5 mil sitios GOP.mx. ¿A cuál se metían? ¿Cómo íbamos a eficientar los recursos de un data center si no podíamos brindar servicios de alta disponibilidad? Ese es un gran reto desde mi punto de vista. Me parece que es muy importante que aprovechemos al máximo la conectividad para justamente proveer una capa de servicios digitales teniendo en cuenta que la calidad y la excelencia a la que estamos acostumbrados todos en los servicios digitales privados no se puede quedar atrás. Es lo mínimo que le debemos a la ciudadanía. Que todos los servicios digitales del gobierno estén disponibles 24-7, así sea el último día para hacer la declaración. Y no solo que no esté lento, sino que sea muy fácil de usar, que sea accesible para toda la gente, que todos aquellos mexicanos que tienen alguna discapacidad visual, móvil o atromotriz no queden fuera de los beneficios de un servicio digital. Gracias. Gracias a la maestra Yolanda Martínez. Y ahora pues Pablo, tú como alcalde, que te toca vivirlo día a día, ¿cuáles son los retos de nuestras ciudades precisamente para llegar a convertirnos en ciudades inteligentes? Bueno, yo creo que el reto para todos nosotros es simple y sencillamente… Ahí se escucha, sí. Hacerle la vida más fácil al ciudadano. Yo creo que eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Desde nuestra parte lo que estamos haciendo es trabajar en un proceso de mejora regulatoria, es decir, el que podamos tener el menor número de trámites al interior y que la mayor parte de ellos puedan ser digitales para después homologar estos procesos hacia todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Les pongo algunos ejemplos de lo que estamos haciendo y por increíble que parezca, Zapopan en una ciudad tan desarrollada, con tanta riqueza y demás, no se podían hacer, por ejemplo, renovaciones de licencias municipales en línea. No era posible desde la plataforma del gobierno. A partir de marzo de este año, cualquier negocio en giros A y B, digamos en giros blancos, pueden ya generar sus renovaciones de licencias. Y a partir del día primero de agosto, todos los negocios en giros blancos A y B, podrán tramitar sus licencias de inicio para poder trabajar y abrir sus puertas lo antes posible. Con ello, lo que nosotros estamos facilitando es precisamente la generación de más empresas y de más empleos al interior del municipio. Pongo otro ejemplo muy sencillo. Las transmisiones patrimoniales que se efectuaban en el municipio, todas tenían que ser a través de documentación física. Es decir, los notarios tenían que ir a las oficinas públicas a presentar las escrituras, la identificación de las personas que querían comprar o vender un inmueble y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora, todos los trámites, toda la presentación de documentos son digitales. Los notarios ya no tienen que presentarse en Catastro Municipal para llevar toda esta documentación. ¿Qué es lo que estamos buscando? Simple y sencillamente el poder trabajar de la mano del ciudadano. Hoy estamos analizando ya la posibilidad de tener una ciudad de servicios dentro de Zapopan. Tenemos una gran dispersión de las oficinas públicas en el municipio. Obras públicas en un lado, padrón y licencias en otro lado, tesorería en otro lado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Además de dejar de pagar rentas en el municipio, porque tenemos una erogación mensual de alrededor de 1.2 millones de pesos mensuales, es concentrar todos los servicios en un solo lugar. Y no solo los servicios del municipio. Es decir, que tú puedas acudir a un lugar administrativo y de servicio, donde puedas tramitar tu IFE, donde puedas tramitar tu licencia de manejar, puedas pagar una fotomulta, puedas tramitar tu licencia para un negocio, puedas solicitar tu carta de no antecedentes penales. Eso es lo que estamos buscando en Zapopan y estamos muy cerca de presentarlo. Gracias, Pablo Lemus. Bueno, seguramente muchos de ustedes, el interés que pueden tener sobre el tema no es únicamente como habitantes de una ciudad que quisieran tener ciudades inteligentes donde viven, sino también el conocer qué oportunidades nos da el aspirar o el construir entre todos ciudades inteligentes. Cuando estamos hablando del tema, estamos hablando de la administración de la ciudad en todos los sentidos, en el gobierno, pero también en cómo mejoramos la calidad de vida. Se han referido ya a nuestros panelistas, es el tema del transporte, es el tema del uso adecuado de la energía, es el tema de cómo nos comunicamos de manera eficiente. O sea, hay una gran cantidad de temas que intervienen en la construcción de una ciudad inteligente. Así que me gustaría pedirle a cada uno de nuestros panelistas que ahora nos dijeran qué oportunidades hay para ustedes que pueden ser parte de la construcción de una ciudad inteligente como desarrolladores para que entre todos podamos avanzar en la construcción de estas ciudades que queremos. Me gustaría iniciar con Yolanda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué oportunidades tenemos todos los que estamos aquí para poder aportar hacia la construcción de ciudades inteligentes? Bueno, aproveché que mi presentación se quedó, pero justamente creo que un gran ejemplo fue el que nos acaba de dar el señor alcalde de Zapopan. Hay que participar. La responsabilidad para que en un mundo digital nadie se quede atrás, la tenemos todos. Y esto es un tema de múltiples partes. No es solamente un tema de gobierno, no es solamente un tema de la universidad, no es solamente un tema de las comunidades de desarrolladores. Todos somos corresponsables de garantizar, uno, que el Internet es libre, es abierto, es neutral. Y dos, de que en los beneficios de la economía digital participemos todos. Los invito muchísimo, celebro mucho el que tengan la plataforma de participación ciudadana, el que estén impulsando el programa de retos. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de conocer la plataforma del gobierno del Estado también de retos públicos. En la parte federal, en Gopamx Diagonal Participa, hemos administrado más de 27 mil peticiones en línea. En México, el derecho a la petición también es un derecho constitucional. Cualquier cosa que ustedes le pidan al gobierno estamos obligados a contestarlas. Tenemos más de 1.248 temas de política pública para consulta. Entonces, ¿en qué podemos hacer? Es participen. Si abrimos una regulación para consulta pública, es responsabilidad de todos participar. Queremos o no que se regule el Internet. Queremos o no que se regulen ciertos servicios digitales. No es una decisión solo del gobierno, es de todos. Y tenemos un inventario de más de 217 mecanismos de participación ciudadana que los invito a que conozcan y a que participen. Y finalmente recordarles que Guadalajara y Jalisco van a ser sede del foro de gobernanza de Internet. Internet es un derecho constitucional. Tenemos que asegurarnos todos que Internet se mantiene como está, que es abierto, que es libre, que nos permite desarrollar empresas, desarrollar aplicaciones, cerrar otras brechas de desarrollo. Los invito a que se inscriban al programa de voluntarios en cómo participar. Es justamente eso. Traigo una playera, veo aquí muchos con playera, entonces con él se pueden anotar y conmigo también, porque necesitamos recibir a más de 3 mil personas de todo el mundo que vienen al foro más importante donde discutimos hacia dónde queremos que vaya Internet en la humanidad. Participen del 6 al 9 de diciembre en el Instituto Cultural Cabañas. Muchas gracias. La maestra Carmen Rodríguez. Bien, yo aprovecho que se quedó esta aquí precisamente porque la manera en la que podemos participar como estudiantes o como GICS o como desarrolladores, es precisamente participar, pero como ciudadanos responsables. Es decir, ¿quiénes de ustedes vinieron aquí? Por favor levanten la mano como becados por su universidad o como voluntarios. Levanten la mano. ¿A los demás les costó venir? ¿Tuvieron que pagar el ingreso? ¿Quiénes pagó el ingreso? ¿Quién pagó el ingreso para estar aquí en Campus Party? Bueno, para el siguiente año quiero que sepan que ustedes 6 que levantaron la mano pudieran haber participado en cualquiera de las becas que tuvo el gobierno del estado, en los gobiernos municipales, la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, hay muchos programas en el gobierno federal, estatal y municipal que invita precisamente a esta colaboración. Este foro tan importante de Gobernanza Internet es un foro de la ONU y Guadalajara va a ser precisamente la sede. El hecho de que la presidencia de la República haya ido a la Universidad de Guadalajara a invitarnos, a colaborar, y ahí está, contáctanos en voluntariosigf arroba redudg.udg.mx permite precisamente esta colaboración que debe haber entre gobiernos, universidades y empresas. Hacer esta triple hélice y por supuesto la cuarta hélice más importante que es el tema de la participación de los ciudadanos. Entonces, los invito precisamente a que entren a todos los retos. A lo mejor algunos de ustedes son los ganadores del millón de pesos que hay para el reto que lanzó la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente, o alguno de los 200 mil pesos, o alguno que diga qué vamos a hacer con las villas panamericanas de Zapopan. Si estamos ahorita dando la oportunidad los gobernantes de que nosotros digamos como ciudadanos qué queremos, entonces debemos de tomar el reto y decirles nosotros qué es lo que queremos y cuál es la ciudad inteligente que nosotros vamos a construir en conjunto. Gracias. Gracias maestra. Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, por favor. Yo creo que las oportunidades y los retos son inmensos. ¿En qué temas podemos generar esta participación? ¿Qué les gusta? Ya lo decía, ¿qué podemos hacer con los bajopuentes? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de respeto al peatón? ¿Cómo podemos salvaguardar los intereses de los espacios públicos para su mantenimiento futuro? ¿Qué podemos hacer para poder reducir la desigualdad en el municipio? ¿Qué podemos hacer con la villa panamericana en el futuro? Pero creo que lo que nos hace falta es concientizarnos de la participación nosotros mismos. Les voy a platicar un ejemplo rapidísimo. Suscribimos un acuerdo con un organismo ciudadano para inscribirnos en una plataforma que se llama Haz2Lay. Haz2Lay es una plataforma creada por ciudadanos que tiene la intención de que cualquier persona pueda presentar una iniciativa de ley en el caso del Congreso del Estado de Jalisco a través de la plataforma. ellos mismos esta red ciudadana le da forma y después lo propone al Congreso del Estado. Nosotros fuimos el primer municipio de todo el Estado de Jalisco en inscribirnos en Haz2Lay. En el caso de nosotros no son leyes son reglamentos pero en este caso bueno ustedes pueden proponer alguna enmienda algún reglamento del municipio y se propone ante el Pleno del Ayuntamiento. ¿Cuántas propuestas creen que tenemos en cuatro meses? Ninguna. Es verdaderamente increíble que no sabemos participar o no queremos participar y no estamos interesados en los temas que verdaderamente le atañen a la ciudad para ser mejor. Lo que yo los quiero invitar es a tener este gran reto de modificar el chip y decir a partir de hoy tengo un compromiso no solamente de exigirle al gobierno sino de proponerle al gobierno cuáles son las soluciones que vamos a trabajar conjuntamente. Gracias a Pablo. Tenemos el compromiso de terminar por la atención al tiempo de ustedes por supuesto y de los que siguen de ocupar este espacio exactamente a las 5 así que les pediría para abrir un espacio de preguntas creo que nada más nos va a alcanzar a que hagamos una si alguien tiene alguna pregunta para los panelistas Mi nombre es Rosa María González me especializo en el turismo y yo veo que la cuestión de tecnología si es a veces muy fría para nosotros los mexicanos agarrarlo como una herramienta entonces mi pregunta es ustedes pueden ver que se tenga una marca o una identidad del mexicano para el siglo XXI yo lo veía como que el mexicano del siglo XXI protege el medio ambiente ¿por qué? por la diversidad que tenemos entonces mi pregunta es esa el poder ser un poquito no tecnólogos sino meterle lo que es la esencia del mexicano una identidad ¿alguien quisiera contestar? yo creo que en un mundo digital también es muy importante tener clara nuestra identidad y en la medida en que los mexicanos aprovechemos la tecnología para difundir nuestra cultura somos un país con una riqueza histórica y cultural enorme y creo que esa es una iniciativa conjunta si cada uno desde nuestros nichos el emprendedurismo el desarrollo los estudiantes las universidades los funcionarios públicos cada quien desde nuestra cancha tenemos la obligación me parece de utilizar la tecnología para promover nuestra identidad y yo veo una gran oportunidad en los medios digitales para hacerlo bueno si lo hacemos rápido creo que nos da la chance de hacer una más hola una pregunta aquí estamos en el stage IoT y están hablando de plataformas web pero realmente ¿cuál es el plan de acción de conectividad su estrategia con IoT qué soluciones qué presupuesto qué estrategia tienen porque ahora están hablando de una plataforma pero no realmente el Smart City tal cual ¿alguien que quiera contestar? Carmen Rodríguez coincido efectivamente que Smart City requiere de gran ancho de banda requiere de grandes datos y requiere de sensores bueno por lo menos en la parte teórica es relevante precisamente que pasemos del internet para todos al internet para todo es decir internet para censar cuál es cómo va la movilidad de esa calle internet para una serie de cosas que si no tenemos el tema de conectividad específica entonces no vamos a poder llegar como al otro ahorita estamos en pañales precisamente en el tema de aplicaciones pero si quieres lo podemos compartir y creo que sería muy padre que nos pudieran todas las ideas que tienen acerca de lo que tienen que ser las ciudades inteligentes tienen que emanar de allá precisamente porque la inteligencia está en el tema de los ciudadanos independientemente de la parte teórica acá tendríamos ahora sí la última porque ya se nos fue el tiempo bueno hablaba el alcalde acerca del gap que hay actualmente estamos preparadas realmente las nuevas generaciones para recibir esta nueva manera de pensar para con nuestra participación ciudadana o sea usted considera que estamos en un futuro cercano para realmente tener ese nivel de participación que requiere una propuesta tan valiosa como esa yo creo que la sociedad está preparada sin embargo nosotros mismos también debemos de fomentar la participación dicen que la burra no era arisca la hicieron y la gente está harta de la situación política que ha vivido durante tanto tiempo por eso es una gran responsabilidad de nosotros también como gobiernos implementar distintas políticas públicas para poder garantizar la verdadera participación ciudadana es decir que no todo quede yo te voy a poner un ejemplo si nosotros con este reto que lanzamos de la villa panamericana hay un ganador el próximo domingo y lo que nosotros hacemos es aceptar el proyecto y guardarlo en un cajón vamos a desmotivar la participación ciudadana porque nos van a decir es el mismo cuento de diario nos dicen que le entremos y a la hora que presentamos un proyecto no lo hace entonces nuestra obligación como gobiernos es también no solamente garantizar la participación ciudadana sino fomentarla y darle credibilidad desde nuestro actuar todos los días es decir un acto de corrupción dentro del gobierno es algo que puede inhibir la participación ciudadana entonces yo creo que es de dos vías nosotros poner también la plataforma para que ustedes puedan participar y la garantía de la misma y que ustedes de esa forma se empiecen también a interesar que verdaderamente sus propuestas sean implementadas bueno les decía al inicio que el concepto tiene alrededor de 25 años así que sería muy difícil que en una hora pudiéramos abarcar mucho pero creo que nos sirve lo que nos han dicho los panelistas como una pincelada de lo que hay que hacer hay mucho mucho que hacer hay mucho que contribuir creo que eso es el aliciente para que entre todos veamos que no hay problemas y retos únicamente en la ciudad sino que hay una gran cantidad de oportunidades para todos para construir estas ciudades inteligentes que queremos le quiero dar las gracias a Yolanda Martínez a Carmen Rodríguez y a Pablo Lemus por su participación y por supuesto ustedes por el interés y por haber estado aquí con nosotros y a Campus Party por provocar este tipo de reuniones muchas gracias a todos buena tarde